Una nota en donde Gustavo contaba justamente esto de la tutoría de los chicos, cómo pasó, qué es lo que sucedió y qué es lo que le genera en primera persona, miren. Gustavo, en tu vida, ¿qué te dejó Ricardo? A la familia. Cuando yo conozco a Ricardo, él apostó por tener hijos, yo lo acompañé en eso, viajamos juntos, hicimos todo juntos, nacieron Martita y Felipe y bueno, era una cosa hermosísima lo que vemos con eso. Me parece que lo más grande que pudo haber hecho fue tener dos criaturas, dos criaturas que hoy yo soy tutor de ellos por una tutela que él hizo en vida, pero no cuando estaba en los últimos tramos que todos los veíamos como que él estaba mal. Lo hizo cuando no tenía ninguna operación. Yo estaba en un cuarto y me llama y me dice, vení y firmá, había una escribana, él y un escrito. Y yo leo y dice que en caso de su fallecimiento es su disposición que sus hijos estén al cargo de Gustavo Martínez. Y yo le dije, usted está loco, yo tengo como 8 años más que él. Y yo le dije, vos estás loco, porque está, te lo juro, sano, totalmente sano. Y mirá lo que pasó. Ahí estaba, él mismo contaba lo que le llamaba la atención de la decisión y después lo pudo hacer de una manera impecable. Lo que vienen contando todos ustedes chicos y lo que cuentan las personas cercanas al entorno Ford. Una persona que hacía las veces de mamá, digo, entiéndanme, o sea, sé para entender, digamos, que los cuidaba. Que los protegía, él iba a la reunión de padres en el colegio, él realmente se ocupó de la crianza de los chicos, pero ellos los chicos lo adoran. Por eso los chicos lo adoran.